Don Fito, bueno, llegando también a otras actividades y opciones que van a brindar durante lo que va a haber esta experiencia que van a brindar, sabemos también que se está rifando una obra de Gabriela Ospina. Fito. Así es, Steven. Gabriela no está preparando una obra especial para la mundial donde será rifada o subastada en el evento y los fondos serán enviados a una fundación de lo que se recaude de la venta de los boletos o de la subasta, de cómo se decide hacer en el momento, de esa obra, de esa extraordinaria artista colombiana. Se ha desprendido con la mundial, se ha identificado y nos está facilitando esa importante obra que ella le está trabajando en estos momentos. Y así que elaborarte ahí, Steven, que eso es lo que dice Fito, de la obra va destinada a niños con cáncer. O sea, se va a elegir, ella misma, la señora Gabriela lo propuso, se va a elegir una fundación en Colombia y una fundación en República Dominicana. Para los recaudados en esa subasta se lleve a ambas fundaciones de niños contra el cáncer, porque uno de los objetivos que queremos es que también la mundial de un impacto positivo en muchas cosas y otras más que estaremos haciendo. Excelente, 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 excelente. Todo, todo positivo. Creo que como hemos tocado anteriormente, esto va a servir para lo que va a ser no armar una feria, pero una experiencia para lo que son los caballistas y el público general. Don Ricardo. Sí, Steven. Don Fito, quería hacerle una pregunta. Aquí yo he hecho un sondeo, porque tenemos en Paso Fino TV unas muy buenas sorpresas junto con la de Paso y con la Cena, donde tendremos, dale para acá rumbo a la mundial y les estaremos informando poco a poco todos los ejemplares y los criaderos que van a ir a la mundial. Yo quiero preguntarle, Fito, si hoy resulta que hay una reacción como la que está viendo hacia la mundial de República Dominicana, ¿puedo decirle a la gente o pueden decirle a la gente que a Cena y a Dopaso y el sitio de la mundial está preparado para recibir cuántos ejemplares? Hermano, les tengo la noticia que nosotros estamos preparados para recibir todos los ejemplares que desean traer. Aquí hemos escatimado. Ilimitado. Ilimitado. Vengan todos que nosotros estamos aquí esperándonos con los brazos abiertos. Tenemos un personal bastante profesional y capacitado para recibirlo. Tenemos en las facilidades tenemos un sinnúmero de pesebreras en distintas localidades, pero aparte vamos a preparar jaulas móviles con sus techos y sus cosas. Estamos preparados para todo. Si quieren venir, vengan. Estamos preparados para que nos visiten 500 mil ejemplares. Los recibimos con los brazos abiertos. Bueno, y si las personas detrás de cada caballo hay un sinnúmero de personas y para recibir cuántas personas en la zona VIP estamos preparados y cuántas personas, llamémoslo en la zona general, estamos preparados. Estamos esperando unas 3.500 personas en el evento en sí, en el evento dentro de la competencia y en las afueras por el ambiente que hemos creado. Como te explicó Carlos hace unos momentos, el ambiente vamos a tener afuera con DJ y el ambiente festivo que yo creo que solo nosotros los dominicanos podemos ofrecerle unas mil, unas mil a mil 500 personas. Estamos preparados para recibir unas 5.000 personas con todo el amor del mundo y con todo el calor humano que solamente los dominicanos sabemos de dar. Así es. Y tendremos carpa con aire acondicionado. Hay que ser claro en esto. Hay carpa con aire acondicionado. Con aire acondicionado y festivo. Tendremos fiestas con las mejores agrupaciones y orquestas dentro de la carpa también. Es decir que nosotros, la verdad que aparte de la competencia en sí, de los ejemplares, que al final ellos son los artistas, lo que todo el mundo paga, lo que todo el mundo quiere ver, los montadores y los ejemplares. Nosotros hemos escatimado muchos esfuerzos y estamos buscando y ya tenemos de las mejores orquestas nacionales e internacionales para que brinden un espectáculo que sea inolvidable para todo el que esté presente y a todos los que estén viéndolo por las facilidades que nos van a dar ustedes en YouTube y por la transmisión que tendremos de la mundial. Y mi apreciado Steven, mi apreciado Carlos y mi apreciado Fito, para nadie es un misterio cómo se está moviendo la bolsa equina. Y el movimiento de la bolsa equina es causada y los culpables son ustedes. Con el entusiasmo que hay para la mundial, todo el mundo se quiere reforzar. Yo creo que ustedes, todo esto que se ha dado, lo que se ha dado con el caballo poseidor, con algunos otros ejemplares que ha habido movimiento en los Estados Unidos y aquí en Colombia, algunos criaderos que vienen para Colombia, pero ya para establecerse con miras a la mundial. Ustedes se sienten un poco responsables y me imagino que muy complacidos con este tema, Carlos. Sí, señor Ricardo, la verdad que esto de la mundial ha puesto, ha dado sazón un movimiento en la bolsa que usted bien menciona. Y la verdad que muchos criadores, muchas personas se han motivado a comprar grandes ejemplares y yo creo que vamos a tener una gran mundial. Y eso no ha convencido porque las mesitas se van vendiendo más a todas las personas, no queriendo perder ese show. Y creo que habrá un duelo de titanes, creo que en la categoría de machos la cosa está bien sabrosa, en las hembras también. Creo que estamos preparados, creo que estamos preparados para disfrutar de una gran mundial de muchos animales. Hemos visto Seidón, Natán, la verdad que hay muchos animales que veo que se están moviendo y para positivo. Cito, ¿qué opinas? Ricardo, la verdad que estamos muy emocionados porque nunca se había visto en la historia del caballo de paso el movimiento que hay. Todo el mundo se quiere preparar, todo el mundo quiere venir a mundial. Está viendo cómo se han disparado los precios de los ejemplares a los que llamamos todos favoritos, los que están ganando en Estados Unidos, en Puerto Rico, aquí en Colombia. Está todo el mundo en eso. Como te explicaba Carlos ahora, es increíble el gran movimiento porque antes de las personas que están haciendo esos grandes movimientos, que venían con una mesa, ahora se le han integrado más personas, por ahí viene la familia, los amigos que quieren ver esos ejemplares, quieren verlos competir. Como nosotros también tenemos esa facilidad, Steven, que le estamos ofreciendo aquí, que es una mundial donde la va a disfrutar toda la familia, por la facilidad y las instalaciones que tenemos, por la playa, por los cenotes, por los parques acuáticos, por todo lo que hay. Esto va a ser algo que las esposas, los niños, las abuelitas, todos los van a disfrutar. Es decir, las villas, los apartamentos, que ya hay muchas que están reservadas y le invitamos por esta plataforma también a los demás, que reserven con tiempo porque las villas, los apartamentos ya se están llenando y a veces es muy cómodo cuando uno viene con su familia, mejor quedarse en una villa que en un apartamento, en un hotel. Entonces nosotros tenemos la información en nuestra página web, los contactos de villa y todo eso. Y es muy importante que se vayan haciendo reservas también para no dejar todo por última hora. Pero como dice Fito, esto va a ser un gran evento familiar. Estamos trabajando para eso. Sí, y es bueno recordar que en la página web, para la reserva del hotel CEDE, con la clave a dos pasos, usted cuenta unos descuentos extraordinarios. Algo nunca visto en la zona de Cacana y Punta Cana. Lo tendremos especialmente para el evento. ¿Cuál es el hotel oficial? Los Margarita Bill. Ok. Esto va a ser, como hemos estado describiendo, que esto va a ser, ya la feria andando, esto es otro ambiente, otra experiencia que han armado adentro de lo que va a suceder. ¿Sí o no? Así es, así es, Steven. Todos los hoteles están dentro de Cacana y están a una distancia de 5 a 6 minutos del ambiente de la competencia. Todos los hoteles están dentro de Cacana, es privado todo. Voy a hacer una pregunta, te conozco el tema, Jim. ¿Va a haber algún sistema de transporte interno para las personas? Porque pues sabemos que el hotel son 5 o 6 minutos. ¿Hay un sistema de transporte para la gente que va al evento Carlos? Sí, vamos a tener un bus que en esos hoteles que están dentro de Cacana va a estar haciendo recorrido 4 veces al día, 2 en la mañana, 2 en la tarde y 2 en el cierre, 6 veces, recogiendo personas y llevándolos a los hoteles. Y aparte de eso también la gente va a poder alquilar vehículos, ir allí, vamos a tener eso a la de valet parking, o sea, estamos trabajando con una compañía para conseguir carritos de golf, para que las personas puedan alquilarlo y tenerlo disponible ahí. Estamos trabajando también para conseguir unos motorhomes, la casa rodante con aire acondicionado, para aquellos criaderos que quieran alquilar 5 o 3 días antes del evento, tener su casa rodante ahí para los propietarios ir a ver a sus animales trabajar antes de la mundial y tengan su motorhomes ahí con aire acondicionado. Estamos tratando de organizar todo eso para tenerlo disponible también. Excelente. Bueno, como va a ser de costumbre en estos próximos meses, dale pa' acá, amigos y amigas, para lo que va a ser la mundial de Compe Paso 2023 en Cap Cana, organizada por Acena y Ado Paso. Señores, muchas gracias por su tiempo de hoy. Estaremos en comunicación en estos próximos meses y semanas. Don Juan Ricardo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Quiero felicitar a los hermanos dominicanos por esta linda labor que están haciendo en todas las ferias, invitando, captando el público para llevar a la República Dominicana. Felicitaciones por esto, Carlos y Fito. Muchas gracias, Ricardo, por esa palabra. Muchas gracias, Steven. Y muchas gracias a Fito y a todos los caballistas que también de esta transmisión. Gracias por hacer lo posible y gracias por seguir creyendo en este deporte y en nosotros como organizadores de la próxima mundial. Listo. Gracias. De verdad, Ricardo, me emociona tus palabras. La verdad que ha sido un esfuerzo extraordinario. Empezamos desde noviembre a visitar todas las ferias en el mundo entero y seguiremos hasta la mundial. Y de verdad, tú sabes que mi aprecio, mi respeto y admiración para ti son siempre. Y Steven, muchas gracias, de verdad, por el apoyo. Siempre que nos ha mostrado la feria aquí en el país. Tengo que decirlo esto porque si no lo digo, Peco, siempre desinteresadamente Steven nos ha dado el apoyo. Cada vez que necesitamos una promoción o algo, él solamente dice envíamela y o nos manda a alguien. Y de verdad, muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Vito, Carlos, Steven, solo quiero terminar con esto. ¿Saben qué? Dale pa' acá. Dale pa' acá. Dale pa' acá. Dale pa' acá.